No te preocupes, este si tiene plata, porque este la conseguí rápido, así que... No te juntas con cada uno, mi amor. ¿Ya? Fernando es una buena persona. Sí, una buena persona, pero es un pésimo policía que planta pruebas cuando no las tiene que plantar. Bueno, no empecemos de vuelta, por favor. Mira, mira, no te discuto porque el médico me lo prohibió. Sí, tenés razón, perdóname, perdóname. Se está bien, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿La viste a Laura? Sí. ¿Cómo estaba? Es que soy yo, Merto, bien, como siempre, lo sé, bien. ¿Por? Le dije la verdad. ¿No te volviste loco? Ella tenía que saberlo. Tenía que saberlo justo en este momento que está atravesando lo que está atravesando, pobrecita. Que está destrozada por el amor, vos te callaste durante 20 años y justo ahora se lo vas a decir. Bueno, ayer me asusté. Sentí que estaba al borde de la muerte. No, que se te la boca, que al borde de la muerte, pero no seas maricón. Todo esto en la ritma, nada más, al borde de la muerte. Por favor, no me maltratas así, que estoy como a decir. Pero no te maltratas, che, pero sí. Además, vos no te vas a morir, ¿sabés por qué? Solamente para no darme el gusto, porque estoy segura. Pero qué pedazo de maricón me saliste. Pero, ¿sabés cómo tengo el colesterol yo? Tenés una idea, mírame, y te vas a dar una idea de cómo tengo el colesterol. ¿A usted cree que tengo 90 de colesterol? No tengo 90 de colesterol, tengo como 498 de colesterol. Y no estoy tan preocupada como vos, pero mirá que me saliste maricón, realmente, te digo. Mirá, vos me lo enseñaste, morir es una costumbre que sabe tener la gente, así que quédate tranquilo. Bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Entonces qué te dijo el tordo? Lo mismo de siempre, que estoy mejorando, pero que no puedo entrar a la cancha, que no me puedo infiltrar tampoco. Lo mismo de siempre. ¿Pero vos cómo te sentís? ¿Te sentís para jugar? Tuve 100 millones de guinces, la vida. 100 millones. Y duré, no sé, fuera de la cancha una semana, una semana y media, como mucho. Yo no entiendo por qué la está estirando tanto este tipo. Lo que decís, que te está diciendo una cosa por otra, ¿eso es lo que pensás? No sé, yo quiero jugar a la niña. Sí, sí, no, seguro. Igual me parece que te tenés que tranquilizar, porque vos pensás, vos pensás, jugás el partido que viene y te rompes, no podés jugar la final, porque si ganamos tenemos que jugar la final, ¿entendés? Guardate para la final. ¿Vos decís que vamos a ganar? Sí, por ahí ganamos, pues sí, yo te digo que vamos a hacerte lo que haga falta. Con el flaco como estás vas a ganar solo. No. Con el lalo como estás vas a ganar solo. Así como está el plantel, ¿vas a ganar vos solo? Sí. ¿Sí? Bueno, puede pasar, apostar a la hazaña. No, tengo que jugar, no me puedo cagar. Hay mucha gente que se la jugó por mí, está Mercedes. Hay mucha gente, pero no me puedo cagar el último partido. Ya está, me lo tengo que jugar yo también. Buenas son las ojeras que tenés. Sos muy bonita, ¿eh? Y ahí zafás, pero te estás pareciendo un panda. No estoy durmiendo muy bien. Igual, perdón, fue un mal chiste. No importa. ¿Una buena o una mala razón? ¿Una maratón sexual? Contame. No. No, no. ¿Qué es? El muchacho. Se pelearon. Hace un par de días que no lo veo, ¿sabes? Estaba persiguiendo a un sospechoso y no... Te entiendo totalmente. ¿Qué pasó? La policía quería que lo sugestraron. Y es lógico su profesión, ¿no? Habrá sembrado muchos enemigos, gajes del oficio. Estás muy angustiada. Perdóname, yo pensé que... Que él no era nada importante para vos. Solamente saciaba tus apetitos sexuales. No pensaste mal. Hola. Hola. Llegaste justo, Romancito. Quiero hablar con vos en la oficina. Vos tomate unos minutitos y después arrancamos, ¿sí? Esto es una copia de un estatuto de Tato Amarín que me escañó Laura. Ella dice que el manuscrito, digamos, los apuntes están hechos por Nino Paredes. Ajá. ¿Y qué dicen los peritos caligrafos de esto? Lo confirmaron. Ajá. ¿Y a dónde llegamos con esto? No, por el momento no llegamos a ningún lado. Ah, no me digan, mirá, qué raro. Bueno, muy bien. Entonces, Torres, a ver, ¿qué opinás vos? ¿Qué es esto? Y bueno, a grosso modo esto es la formación de un club, pero en realidad es de manera virtual. De un club, pero que está hecho por una sociedad anónima a nombre de una empresa. O sea, los tipos esos que hacen, triangulan operaciones que no se concretan tanto en esas transacciones, sino en porcentajes. Manejan un montón de hitas, estos tipos. Es increíble. Sí, bueno, Torres, basta, pero pido sinceramente, de verdad que no, o sea, que me andes aquí, un club de las transacciones, me estás mareando realmente. ¿Y por qué no cortás, Torres? ¿No aprendiste síntesis? ¿Qué me querés decir? ¿Que Lino Paredes armó un negocio multimillonario que no está registrado en ningún lado? ¿Eso me querés decir? Sí, se supone que sí. Ajá, qué raro, ¿no? Fíjate vos. Bueno, entonces, a investigar, y rapidito, ¿entendés? Por todos lados, por todas, llamadas telefónicas, departamentos, todo, 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 todo lo que tengas que investigar. ¿Está claro? Sí, está claro. Perdón. Yo no sé si no lo voy a matar a este señor amigo. ¿Están todas las correcciones hechas? Sí, las hizo mía, porque todo lo que le marcaste al margen. Igual lo he visto con tranquilidad, no ahora, porque no confío mucho en mía, me parece que tiene los patos volados. Tengo miedo que si haya mandado alguna cagada. ¿Se ve? Mira qué raro. Pero, a seguir bancando, ¿qué pasó ahora? Está un poquito angustiada porque le secuestraron el novio, el poli, que sí, de lo que estaba saliendo. A ver, pero espera, mía estaba saliendo con un cano. ¿Pero te lo conté? No. Sí, bueno, con salgado. ¿Te imaginas lo angustiado que estoy, no? Hizo tanto daño. Ah, ah. Lindo detalle, si te olvido contarme, ¿no? La tontera. Mira, vos en qué te afectas si estás en el cielo. Mira, me tengo que ir, así que fíjate bien las cláusulas, con tiempo, relajado, porque hay un par de cosas que no me gustan. Hola, mamá. Román, ¿puedo hablar con vos? Mira, Laura, nosotros hace mucho que no tenemos secretos y preferiría que no los tengamos. Estoy desesperada. Si no, no ocurriría vos. Javier Salgado desapareció, hicimos un montón de operativos, pero no encontramos ningún indicio de nada, que le haya pasado algo, de nada. No, no sé en qué podría ayudarte yo. Bueno, vos conoces gente, tenés contactos. Conoces a alguien que puede conocer a alguien que sabe de alguien que tiene algún policía secuestrado, algún rumor que hayas escuchado, cualquier cosa, por más chiquita que sea, me puede llegar a servir. No escuché nada, Laura. Estoy desesperada, boludo, por favor. ¿Tenés alguna pista? Ninguna, estoy sin comer, sin dormir, no sé qué hacer. Tranquilízate. Yo voy a tratar de averiguar algo y... y apenas sepa algo te aviso. Por favor. Por favor. Por favor. Chiranguila. Dejá, 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 dejá el empujito, dejálo. ¿Me parece amigo o estás en pedo? No, un poquito, un poquito. Pasa que... Pasa que me tomé el champán sola. Me lo tomé sola en el vestuario, a merced, no quiso. Encima estaba caliente, me cayó como un culo. Por eso el... Uy, qué poca gana de ir a hacer el programa, Dios mío. Igual por favor, que decís en el programa, no necesitas estar muy lucido. No, no. No, te estás salvando que Argentina anda bien. Es lo único que te salga. Sí, no, ¿sabés lo que me salga? ¿Sabés lo que me salga? Los pechotes de la penadora, ¿eh? ¿La tenés? Una que es así, medio orientalcita. Siempre viene a penarme las pantillas, pero siempre musculosa, ¿sabés? Eso es lo que vale la pena para ir al trabajo. No te lo dije antes, pero quería decírtelo. Sos un gran periodista. Decíselo, ¿sabés qué? Decíselo, ¿sabés qué? A la gente que está atrás de las cámaras, que tiene el micrófono, que está ahí todos mirando, ¿viste? Con lo que estás haciendo. Sí. Siempre me dicen que te parás mal, que mirás a la otra cámara. Yo les explico, loco. Esta chinita de escote, porque siempre musculosa, siempre musculosa. Porque adentro, imagínate, cuando el calor que hace con las luces. Siempre se pone al lado de la otra cámara, ¿no? Entonces me dicen, mira la cámara, mira la cámara. Y vas a mirar siempre para allá. Sí, hay uno atrás ahí. Imponente. Sí, lo que me dicen. Yo miro la cámara que me... Claro, corre vos la cámara. Gile, ahí va la piña directa. ¡Pam! La piña directa, claro, calo, boludo. Sí, el productor, el productor que se hace el hippie lo veía. Claro, pero aparte te ven chiquitos y dicen, no, a estos los revoludeos. Te está encargando. La chota. Yo que vos llego y los cago a trompar todos. No que van a trompar. Ahora, ahora, ahora. Hola.